¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto hay que escalarlo, ¿vale? Claro. ¡Uuuh! ¡Uuuh! La mayor aventura de nuestras vidas, ¿sí o no? Sí, tío. Y mira que siempre decimos, imposible superarlo. Estamos ya unos 10 metros, más o menos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Que Dios proteja a los participantes de este programa. Lo tenemos delante nuestra. El árbol milenario. Esto se puede escalar porque las ramas parecen muy duras. Obviamente es un obstáculo muy grande. Son muchos metros. Por lo menos este de arriba son unos 12-15 metros, ¿vale? Estamos ya unos 10 metros, más o menos. ¿Jose? Venga, voy yo con Steve. Mira, hermano, como lo voy a escalar. Como Tarzán, ¿no? Es como Tarzán, ¿no? Es uno de los trucos de la escalada. Y parecía fácil, ¿eh? Ya ves, locura. Tiene la pierna. Claro, eso es bueno. Eso está haciendo y fuerza. Venga, respira profundo. Ahora vamos a terminar el tour. Le han dado un machete a Jose para que vaya abriéndose pasos por la selva. Como a ti te gusta. Es que le pega mucho a Jose vivir en la selva, ¿eh? De verdad. Ah, faltan las lianas. Hostia, las lianas, tío. Increíble. Ok, tú ves ahí a machete limpio. Arregla el camino. ¡Uy, cuántos mosquitos! Que vaya ruta, ¿verdad? Todo verde. Sí, sí, es muy pinto en esto. ¡Qué calor! ¿Queréis ver la cueva de la lechuza? Mirad. Vale. Cueva de la lechuza, ¿dónde estás? Arriba. Ahí dentro. Vengamos. El Jose está ahí turisteando. Ya aparecerá. Ay, no lo haces que mucho, no lo haces mucho. Vale, vale. ¡Dios! Qué toma, chavos. ¡Fua! Qué toma. Chavales, estas son lianas, literalmente, de Tarzán. Y dice, ¿queréis ver cómo se sube una liana? Y digo, por favor y gracias. Adelante. ¡Tío, eres Tarzán! ¡Tío, qué... ¡Hala! ¡Tío! ¡Me flipa, bro! ¡Me flipa! ¡Tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío! Tenéis que probarlo, ¿eh? Sí. Si tuviésemos un mínimo de fuerza pendiente, pero es que... Con esto aguanta, vamos. Es duro y flexible. Que es lo más importante. ¡Joder! Tenéis estas unas. Sí, mirad. Estas son mucho más fáciles. Tenéis aquí los pies, ¿vale? Para apoyarlos. Estas, por ejemplo, también. Tenéis para elegir, chicos. No tengo fuerza en los brazos de la escalada de antes. Yo estoy para la rata. No, pero se apoyan los pies fáciles, mira. Yo voy a subir un poquito, solo por llamar las peninas, pero verás que estoy seco, ¿eh? Sí. Se aleja mucho, ¿no? Sí, un poquito. Pero no se va, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Sí. 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 Es que, o sea, ha empezado a subir y de repente me he visto arriba y me ha asustado. Es que parece que son flojitas y tal porque se mueven mucho, pero agarran que flipa. José, no sé si tienes fuerza, pero que suba un poquito. Estoy disfrutando mucho con vosotros, voy a subir hasta ahí como tú. Es que está guapa la experiencia, de verdad. Eres Tarzan, bro. Tarzan, Tarzan. Qué guapo, bro. Increíble. Perdón, chavales, que no tenemos foco. Wow. Ay, mira, es la primera vez que veo todo calor en todo el día. No tienes salida. Ah, no hay salida. Bueno, eso es de lo yo. Se supone que no hay salida, pero ahora vamos a ver dónde acaba la historia. Bueno, ¿veis la formación de las rocas? Se va deformando y tiene formas muy bonitas. Ah, esa es la salida que... Esta es la salida que no sé si se puede salir. José, ¿qué a comprobarlo? José, que es un animal. ¿Lo ves? ¿Qué le digo? No sé si se puede. Y va de cabeza. ¡Otro reto! Nos salimos de una y nos matamos la otra. ¿Quieres un escalador? Bueno, bueno, bueno. Me voy a ir de aquí motivadísimo, hermano. Como para no. José es camilenario. Estamos pegados en la roca. Pero en el momento que nos alejemos un poco ahí abajo, ni se ve. De toda la vegetación que tiene aquí y ahí de por medio. No sé si se ve. Es todo verde. Es todo verde, verde, verde por todas partes. Qué guay. Tío, me tiembla la pierna. Voy caminando y la pierna me está así. Madre mía, estoy roto. Qué cosa es que en el reto anterior la ha hecho de una y mucho mejor. Yo he sido un inútil durante mucho rato. Y tengo que esforzarme mucho más. Porque es que estaba haciendo fuerza inútil que no me leía para nada. Hasta que le he pillado el truco. Mira, chicos, esto es una colonia de termitas. Lo he enseñado antes en el árbol milenario, pero ¿veis? Dios. Esto hacen como nidos, ¿vale? Tener cuidado que por aquí llene suelo, ¿vale? A ver si se sube y nos pican un poquillo. Lo único que hacen es morder, nada más. Y esto hacen nidos, hacen colmenas y cada equis tiempo se mueven a mudar a otro sitio. Ay, me están picando, me están picando, me están picando. Las termitas, para el que no lo sepa, son los típicos bichos famosos que se comen la madera, que te pueden joder tu local, tu negocio, tu casa. O sea, las casas que son de madera, si le entran termitas. Bueno, también los edificios normales y corrientes. Termitas mejor que no aparezcan en tu vida, la verdad. Nos acaban de enseñar el árbol tetilla. Pero que mira que son pinchuas, ¿eh? Bueno, que pincha, pero vamos. Mira lo que es el bordecico de la tesa. Uh, son tetas peligrosas, ¿eh? Aquí tenemos un ejemplar, ¿veis? Más pequeñito, pero está mucho más lleno. Está muy tetón, ¿eh? A ver. Que se vea la referencia de un dedo, por ejemplo. ¿Veis? Y es porque está muy fino, realmente, ¿sabes? Este no lo va a escalar, ¿no? También lo podría escalar. Lo que pasa es que tienes que ir con más cuidado. ¿Para qué preguntas? Todo se escala. Todo se escala. Ese es un lema del escalador, realmente. Todo se escala, menos el aire. Todo se escala. Lema de escalador. Unos minutos más tarde. No estamos grabando todo lo que estamos haciendo. Si veis, el suelo de nuestro cuerpo es que no paramos de ver cosas, de escalar cosas, de saltar cosas, de explorar, de meternos en cuevas, escalera para arriba. Bueno, escalera. Camino para arriba, camino para abajo. Estamos cerca de la aguita. Sensaciones generales, José. Aceptacular. Ha merecido la pena nacer. ¡Guau! Hostia, ha merecido la pena nacer, tío. Frase nueva, ¿eh? Me la apunto, me la apunto. Esta es la frase. Tío, flipas, ¿eh? Qué guay, tío. Tengo una gana de meterme en el agua, la verdad. Hostia, hay una precia aquí, ¿eh? Bueno, si no tengo ni pierna. Es que estoy hablando de precia. ¿Eso aguanta o se mueve? ¿Se mueve? Aguanta, ¿estamos? ¿Forzamos? Se me parte una pierna. Nada, si la aguantas, José, la aguanta todo. ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! Te la he hundido más de la cuenta, ¿verdad? Ha cedido un poco, pero dicen que el metal, el hierro, cede, pero no rompe. ¿La vas a tirar? ¡Paro! ¡Ojo! ¡Que no te he visto hacer parkour, eh! ¡Cómo salta, tío! ¡Qué máquina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chiquillo, que lo que haces! No, vea. ¿Has grabado esto, no? Sí, sí, sí. Espectacular. Vale, pues estamos aquí. Y mira que precia y vaya vaya, José. Pues ya... De ahí voy al agua, directo. Si salto al agua. Tienen aquí... ¿No ves que han clavado estos árboles? Esto lo usan ahí un poquito, como tope, igual que ese. O sea, puede saltar precia ahí en el sorte de largo. Casi. Lo que pasa es que igual, si me vuelvo aquí, se va para allá. ¿Qué pasa si te cae el agua? ¿Aquí? Aquí no hay mucha gran cosa. Como muchas veces te encuentras alguna culebrita. Una culebra de agua. Mira que la precia es pequeña. Algunos pedrillos también puedes encontrar. ¿Qué vas a utilizar el agua? ¿Por qué te quitas la camiseta? Porque me gusta hacer la precia aquí. ¡Uy, uy, uy! Hazla si no a este, hermano, y te pasas. Y te vienes aquí, me refiero. Pues si salto aquí... ¿Esto se romperá? No. No. No se rompe. No, no va a acelerar. No. Mira que es pequeñito el salto, eh. Hay un poco de profundidad. No hay mucha. A la cadera a lo mejor te llegas mejor. Habrá un metro y medio, ¿vale? No hay mucha. No hay mucha. No. No hay mucha. No hay mucha. Ooooo... Tía, pero qué... Me ha salido ahí, es que se ha movido. Me ha salido ahí, bro. Esa no me la esperaba, eh. Me tampoco, eh. Estás viendo ese, estás cagado, eh. Me he cagado, ¿por qué? Me he cagado. Porque ha tenido que meter... Vale la guía está, que no es muy buena. Estoy notando cosas raras. Se ha cagado porque ha tenido que meter los pies para no comerse el agua. Mira, mira lo que estaba notando, el fango. ¿Qué bueno el fanguillo? Qué buena, hermano. Pero mira, risa total, de eso. además has caído justo en los pies ahí pero he llegado a poner los pies arriba sí claro ha rebotado ahí tú pues claro hermano no sé ni cómo lo he hecho es alta y se me ha movido eso parece que ha rebotado en el pecho vale me he caído en el fango chavales en mitad de la jungla en mitad la selva tengo unas ganas de ver estos vídeos editados terminados con la música con todo en mi casa con mi familia con mi novio hermano hay agustico sabes lo que te digo no debería y bueno en la milenaria y estoy aquí más justo yo y sobradísimo bueno él es el pelo de la escalada no vamos a exigir una mega precios que igualmente se ha hecho está muy bien digo que me ha caído el p*** pango la madre que me parió pensaba que lo hacía muy bien he puesto los pies en la barra y no el pecho o la espinilla o sea que se me ha ido la valla tío no si lo peor es que porque tiene el tenis mojado pero iba a repetirlo o sea una bandera vale 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 chavales tengo el calcetín del erre está negro en vez de blanco el tenis azul marina está también negro o sea he notado como que he caído y algo así como muy blandito asqueroso y el p*** fango chaval la verdad que no vea lo que me ha extrañado tío es que ni una culebita ni un pescadito te da por algún mordisco eh que yo he visto una cuenta muy bien yo ya si veo una anaconda tiranosaurio red me lo creo saber y me he hecho una foto si te caes pierdes de que sin querer hemos hecho si te caes pierdes con una caída aquí el mar de la jungla esto que es un lago un manglar en el manglar te has caído me he caído en el manglar un si te caes pierdes en fango con bichos de todo de hecho ahora las heridas que tengo en el cuerpo de haber escalado me escuecen que te cagas a este agua no parece muy recomendable la verdad los locales cuando se caen aquí o tienen que meterse el agua luego les sacamos al amar abierto y les piden que los sacamos afuera para que se metan en el agua del mar para que se limpien porque esta agua no es nada salubre vamos que ahora mismo estoy en pleno estado de putrefacción o sea todo el fango o sea como no te desprese igual pillas una infección y todo infección no no me joda venga pues venga venga es ritmo 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 venga a ducharse a ducharse pero en que momento se me ocurre a mi hacer esa preci de mierda que encima era enana o sea no tenía ningún sentido y encima ha pasado que no me esperaba caerme pero no solo caerme sino caerme porque se ha movido la primera vamos suerte que tengo reflejos para llegar a la segunda aunque sea para caerme al agua porque si no es que me dejo la espinilla me abro o sea imaginaros abrirte la pierna ahí con todo el fango vamos a cabo con un tercero en la frente vamos a movernos vamos a duchar ya estoy agobiado me quiero duchar no quiero una infección pero hemos llegado a homero tienen que recoger y no hay nadie o sea me estoy aquí en el estado de putrefacción ah no si están ahí están ahí están ahí están ahí están ahí a la derecha vale 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 estoy aquí asustado aquí está el tío ole nos hemos visto estábamos asustados de que no hemos quedado aquí tirados entonces aquí no me baño me baño es mal antes no 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 mar a ver vale mar a ver Ahora el embarcadero se ve mucho mejor, ¿lo veis? Dios, con burro y con la barca Vaya ritmo, José, ¿eh? Increíble eso Yo espero, chavales, que hacéis un fuerte me gusta, que os suscribáis también Que vean los del programa El Conquistador Que les ha merecido la pena traernos, porque los videos cogen mucha visibilidad Porque muchos vais a ver el programa, iréis a sus redes sociales Pues yo he visto los videos del canal, dale segura, vengo de parte, dale segura, tal, tal Ahora vamos a salir de aquí Vamos a desinfectarnos, por supuesto Bueno, desinfectarme yo No, yo también, me pica todo el cuerpo Y a mí no me están picando mosquitos, así que no sé de qué serán Hay una prueba muy guapa, chavales, que no sé si vamos a poder hacer Que es que tiene unas cuerdas en esa pared justo Y es una carrera, que van subiendo, luego se tira el agua Hay tantas pruebas, hay tantas cosas por hacer O sea, estamos sacando una de contenido No sé si ya habremos en total como 6 o 7 videos en menos de 48 horas O sea, estamos haciendo un ritmo Hacemos una prueba y en vez de descansar vamos por la siguiente Y aquí estamos, y no paramos, no paramos O sea, nos estamos dando absolutamente todo Y creo que lo estaréis apreciando y que os esté gustando Por eso un mínimo de apoyo, un me gusta y hasta que no os cuesta nada Que os suscribáis, que os pide la campanita Las cosas que son gratuitas y nos ayudáis a que nos hagan más oportunidades como esta Sí, estoy infectado, tengo que curarme Y es cosa también, el cerebro está un poco A ver si el mar se lo arregla Es que cada toma que veo, tío, se tira Y cada toma que veo, digo, espectacular Yo pido perdón a los calcetines del ER Madre mía Pobres calcetines del ER, tío Con el cariño que le tengo Madre mía Aquí, oye, espérate, tiburones ¿Qué pasa es que hay aquí? En fin, el mes se tonto se casó Júrame que me vaya con el cielo, es lo que me faltaba Venga, José, vámonos No sé si me va a matar Que te vas por ahí Oye, que ya estoy lejos Oye, el agua está más limpita, ¿eh? Me estoy limpiando un poco los tenis Chavales, íbamos a subirnos al barco De hecho, no hemos subido, me he vuelto a tirar Para hacer la outro aquí José, esca, vente ¡Hostia! Mira que vamos a hacer la outro aquí nadando Vente, vente Con toda la selva de fondo Chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Esto es surreal de cojones, tío Por Dios, suscribiros, activa la campeita Todos los días, aventura diaria A las 3 de la tarde Yo estoy flipando con todo lo que estamos haciendo Y lo que nos falta para hacer Porque esto no ha acabado Venga, chavales, brazos muy fuertes Hasta mañana, cuidarse, chao Vámonos Línea recta Por mucho que quieran joder con nosotros A día de hoy, nada nos molesta Protegidos por Dios Buda y Alay Si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Su briquete socio comenta Si no los protege Josefka